Sobre el cuento padre contra madre, el cuento pai contra mae de Machado de Asís forma parte de la llamada fase realista de Machado, siendo publicado en 1906 en el libro Reliquias da Casabella. La historia, narrada en tercera persona, se desarrolla en Río de Janeiro, en la época del imperio. Tiene como telón de fondo el escenario esclavista brasileño del siglo VI, aunque fue escrito por el autor en el contexto histórico posterior a la abolición. El cuento describe la historia de Candido Neves, quien, por no encajar en ningún trabajo, se convierte en cazador de esclavos fugitivos. La ocupación no le da mucho dinero y la situación empeora cuando nace su primer hijo. Mónica, la tía de la esposa de Candido, sugiere poner al niño en la roda dos ejeitados. A punto de abandonar a su hijo, Candido persigue a una esclava que ya sabe que vale mucho dinero por el rescate. Para salvar a su hijo, Candido debe arrestar a la mulata embarazada y ella teme perder a su hijo con el castigo que le será impuesto por haberse fuado. Ahí radica la lucha del padre contra la madre. Aquí tenemos el dilema en el que se ve envuelto Candido, si salvar a su hijo o salvar al hijo de la esclava. Que eligió Candido. Fue fácil para él tomar la decisión. Y después de tomar la decisión, ¿cómo la enfrenta? Pardo, de origen pobre, en un país devastado por los efectos de la esclavitud, Machado de Asís quiere desenmascarar el régimen esclavista y sensibilizar sobre la cuestión del pueblo negro que, aún después de la firma de la ley Aurea, sigue siendo visto como un producto. Además, su genialidad está en narrar historias cotidianas de su tiempo y a través de hechos para hacernos reflexionar y también analizar el comportamiento humano, con temas relevantes para la actualidad. Personajes principales. Candido Neves el protagonista de padre contra madre está enamorado de Clara y tiene un hijo con ella, pero no encuentra el dinero para mantenerlos. Trabaja como cazador de esclavos fugitivos, pero acaba teniendo dificultades para sacar dinero del trabajo, teniendo que dar en adopción a su hijo por falta de dinero. En el camino, captura a la esclava Arminda y la aborta, pero está feliz de ganar el dinero para la captura y poder quedarse con su hijo. Claro la esposa de Candido queda embarazada y trabaja duro para tratar de ganar algo de dinero, pero no puede manejar la situación financiera de la casa. Mónica la tía de Clara advierte a la pareja sobre las dificultades de mantener a un niño y les aconseja que donen a su hijo a la caridad. Arminda esclava embarazada que huye de su dueño por los malos tratos que ha recibido. Es capturada por Candido, quien, a pesar de sus súplicas, termina peleando con la niña y la obliga a abortar. Arminda es la figura de la esclava que es maltratada por los blancos y tratada solo como un objeto, desprovista de humanidad. Padre contra madre. Machado de Asís. La esclavitud se llevó consigo ocupaciones y aparatos, al igual que otras instituciones sociales. No cito algunos dispositivos excepto porque están vinculados a una determinada ocupación. Uno de ellos era el grillo en el cuello, el otro el grillo en el pie, también estaba la máscara de hojalata. La máscara hizo que los esclavos perdieran su adicción a la embriaguez, al cerrarles la boca. Tenía solo tres agujeros, dos para ver, uno para respirar, y estaba cerrado con candado detrás de la cabeza. Con la adicción a la bebida, perdieron la tentación de robar, porque solían ser de los centavos del señor que tomaban para saciar su sed, y había dos pecados extinguidos, y la justa sobriedad y honradez. Tal máscara era grotesca, pero el orden social y humano no siempre se logra sin lo grotesco, ya veces cruel. Los hojalateros los tenían colgados para la venta fuera de sus tiendas. Pero no nos ocupemos de las mascarillas. El grillete del cuello se aplicaba a los esclavos fugitivos. Imagine un collar grueso, con la barra gruesa también a la derecha o a la izquierda, hasta la parte superior de la cabeza y cerrado por detrás con una llave. Pesaba, por supuesto, pero era menos un castigo que una señal. Un esclavo que se escapaba así, dondequiera que fuera, mostraba ser un reincidente y pronto era capturado. Hace medio siglo, los esclavos solían huir. Había muchos, y no a todos les gustaba la esclavitud. Ocasionalmente sucedía que los golpeaban, y no a todos les gustaba que los golpearan. La mayoría fueron simplemente reprendidos, había alguien de la casa que servía de protector, y el mismo dueño no estaba mal, además, el sentimiento de propiedad moderaba la acción, porque el dinero también te hace sufrir. El vuelo se repitió. Hubo casos, aunque raros, en los que el esclavo traficante, solo comprado en Balongo, se escapó y corrió, sin conocer las calles de la ciudad. De los que iban a casa, no pocas veces, solo los astutos pedían al señor que los alquilara. Quien perdía un esclavo para escapar le daba algo de dinero a quien se lo llevaba. Colocó anuncios en publicaciones públicas, con las señas del prófugo, el nombre, la ropa, el defecto físico si lo tenía, el barrio donde vivía y el monto de la propina. Cuando la cantidad no llegó, hubo una promesa, te recompensarás generosamente o recibirás una buena recompensa. A menudo, el anuncio tenía una ilustración en la parte superior o al costado, la figura del fugitivo, descalzo, corriendo, con un palo en el hombro y al final un bulto. Protestó con todo el rigor de la ley contra cualquiera que le diera cobijo. Ahora, atrapar esclavos fugitivos era una ocupación de tiempo. No sería digno, pero por ser un instrumento de la fuerza con que se mantienen el derecho y la propiedad, traía implícita esta otra distinción de las acciones reivindicatorias. Nadie incursionaba en tal ocupación por placer o pericia, la pobreza, la necesidad de un aumento pecuniario, la incapacidad para otros trabajos, por casualidad, y cierto gusto por servir también, aunque de otra manera, dieron impulso al hombre que se sentía demasiado severo para poner orden en el desorden. Candido Neves, en la familia, Candino, es la persona a quien se vincula la historia de una fuga, resignada a la pobreza, cuando adquirió el oficio de atrapar esclavos fugitivos. Este hombre tenía un grave defecto, no soportaba un trabajo u ocupación, necesitaba estabilidad, eso es lo que él llama mala suerte. Empezó queriendo aprender tipografía, pero pronto se dio cuenta de que le tomaba algún tiempo componer bien, y aún así podría no obtener lo que quería, fue lo que se dijo a sí mismo. Comercio le llamó la atención, era una carrera apropiada. Con algo de esfuerzo, trabajó como dependiente en una mercería. La obligación, sin embargo, de atender y servir a todos le golpeó en la cuerda del orgullo, ya las cinco o seis semanas estaba en la calle por su propia voluntad. Empleado de la oficina de registro, un jier de una oficina adscrita al ministerio del imperio, cartero y otros trabajos fueron dejados poco después de que se obtuvieran. Cuando llegó la pasión de la señorita Clara, sólo tenía deudas, aunque pocas, porque vivía con un primo, tallador de oficio. Después de varios intentos de conseguir trabajo, decidió adoptar la ocupación de su primo, de la que, por cierto, ya había aprendido algunas lecciones. No le costó contratar a otros, pero, queriendo aprender rápido, aprendió mal. No realizó obras finas ni complicadas, sólo garras para sofás y relieves comunes para sillas. Quería tener algo en lo que trabajar cuando se casará, y el matrimonio no tomó mucho tiempo. Tenía treinta años. Clara veintidós. Era órfana, vivía con una tía, Mónica, y cosía con ella. No cosía tanto que no salía un poco, pero los novios sólo querían matar el tiempo, no tenía otro compromiso. Pasaban las tardes, la miraban mucho, ella a ellos, hasta que la noche le hizo retirarse a Cosé. Lo que notó fue que ninguno de ellos la extrañaba o la hacía desear. Tal vez ni siquiera sabía los nombres completos de muchos. Quería casarme, eso es todo. Era, como le dijo su tía, pescador de caña, a ver si los peces mordían el anzuelo, pero muchos no se arriesgaban a picar el anzuelo, algunos simplemente daban vueltas alrededor del cebo, lo miraban, lo olían y luego se alejaban, persiguiendo a otros. El amor trae sobres. Cuando viste a Cándido Neves, sentiste que ese era el marido posible, el único marido adecuado. La reunión tuvo lugar en un baile, tal era para recordar la primera ocupación del novio, tal era la primera página de aquel libro, que tuvo que salir mal compuesta y peor bordada. La boda tuvo lugar once meses después, y fue la celebración más hermosa de las relaciones de pareja. Los amigos de Clara, menos por amistad que por envidia, intentaron apartarla del paso que iba a dar. No negaron la bondad del novio, ni su amor por él, ni siquiera algunas de sus virtudes, decían que era demasiado dado al despilfarro. Pues bien, respondió la novia, al menos yo no me caso con los muertos. No, no muerto, pero es eso. No dijeron que era. La tía Mónica, después de la boda, en la pobre casa donde se refugiaron, les habló una vez de posibles hijos. Querían uno, solo uno, aunque agravaría la necesidad. Si tienes un hijo, te morirás de hambre, dijo la tía a su sobrina. La madre de Jesús nos dará de comer, dijo Clara. La tía Mónica debió haberle dado la advertencia, o la amenaza, cuando fue a pedir la mano de su sobrina, pero ella también era amiga de las fiestas, y la boda sería una fiesta, como lo fue. La alegría era común a los tres. La pareja se reía de todo. Se intercambiaron los mismos nombres, Clara, Neves, Candido, no te hacían comer, pero te hacían reír, y la risa se digería sin esfuerzo. Ella cosía más ahora, él se iba a hacer una cosa y otra, yo no tenía trabajo no es por eso que entregaron a su hijo. Fue el hijo quien, desconociendo ese deseo específico, se dejó esconder en la eternidad. Un día, sin embargo, el niño dio una señal de sí mismo, hombre o mujer, era el fruto bendito que traería el anhelado deseo de la pareja. La tía Mónica estaba desorientada, Candido y Clara se reían de su susto. Dios nos ayudará, tía, insistió la futura mamá. La noticia corrió de vecino a vecino. No había nada más que esperar el amanecer de los días. La esposa ahora trabajaba más constantemente, y eso era necesario, ya que, además de pagar la costura, tenía que hacer el ajuar del niño con retazos. A fuerza de pensar en el niño, ya vivía con ella, le cambiaba los pañales, le cosía la ropa. Las solicitudes de nuevas costuras fueron insuficientes, las esperas se alargaron. La tía Mónica ayudó, es cierto, aunque de mala gana. Le darás una vida triste a tu hijo, suspiró. Pero no nacen otros niños también, preguntó Clara. Nacen, y siempre encuentran algo bien para comer, aunque sea poco. Claro, ¿cómo? Cierto, un trabajo, una ocupación, pero ¿a qué se dedica el padre de esa desdichada criatura que viene a pasar el tiempo? Candido Neves, apenas supo de esa advertencia, fue a ver a su tía, no dura, pero mucho menos mansa que de costumbre, y le preguntó si alguna vez había impedido que su esposa comiera. No has hallado hasta Semana Santa, y eso es incluso cuando no quieres cenar conmigo. Nunca dejamos de tener nuestro bacalao. Lo sé, pero somos tres. Seremos cuatro. No es la misma cosa. ¿Qué quieres entonces que haga, además de lo que hago? Algo más correcto. Fíjate en el carpintero de la esquina, la mercería, el impresor que se casó el sábado, todos tienen trabajo garantizado. No te enfades, no digo que seas un vagabundo, pero la ocupación que has elegido es incierta. Pasas semanas sin dinero. Sí, pero llega una noche que compensa todo, incluso más. Dios no me abandona, y el negro fugitivo sabe que conmigo no juega, casi ninguno resiste, muchos se rinden pronto. Estaba orgulloso de ello, habló de la esperanza como dinero seguro. Pronto reiría, y haría reír a su tía, que por naturaleza era alegre, y anticipó un festín en el bautizo. Candido Neves, que había abandonado la profesión de tallador, como había renunciado a muchas otras, mejores o peores, se sentía realizado en la captura de esclavos fugitivos. No lo obligó a sentarse durante largas horas haciendo una tarea aburrida. Todo lo que necesitó fue fuerza, buen ojo, paciencia, coraje y un trozo de cuerda. Candido Neves leyó los anuncios, los copió, se los guardó en el bolsillo y fue en busca de los esclavos fugitivos. Tenía una excelente memoria. Una vez que se archivaban los signos y caracteres de un esclavo fugitivo, tomaba poco tiempo encontrarlo, sujetarlo, atarlo y llevárselo. Su fuerza era grande, su agilidad también. Más de una vez, en una esquina, hablando con alguien, veía pasar a un esclavo como los demás, y enseguida averiguaba quién era el fugitivo, su nombre, su señorío, su casa y su recompensa, interrumpió la conversación y fue tras el fugitivo. No lo atrapó de inmediato, analizó el lugar oportuno, y de un salto tuvo la recompensa en sus manos. No siempre salía sin sangre, las uñas y los dientes del otro, por lo general los golpeaba sin el menor rasguño. Un día, las ganancias comenzaron a agotarse. Los esclavos fugitivos ya no venían, como antes, a caer en manos de Candido Neves. Había manos nuevas y hábiles. A medida que fue creciendo el negocio, más de un desempleado se tomó a sí mismo y una soga, fue a los diarios, copió anuncios y se fue de cacería. En el propio barrio había más de un competidor. Es decir, las deudas de Candido Neves empezaron a subir, sin que esos pagos estuvieran listos o casi listos en los primeros días. La vida se volvió difícil y dura. Se comía crédito y mal, comimos tarde el propietario estaba a cargo de las rentas. Clara ni siquiera tuvo tiempo de remendar la ropa de su esposo, tanta era la necesidad de coserla. La tía Mónica ayudó a su sobrina, naturalmente. Cuando llegó por la tarde, se podía ver por su cara que no llevaba ni un centavo. Cenó y volvió a salir en busca de un fugitivo. Ya le aconteció, aunque raro, engañarse a sí mismo, y tomar un esclavo fiel que iba al servicio de su amo, tal era la ceguera de la necesidad. Una vez capturó un negro libre, se excusó, pero recibió una gran suma de golpes de los familiares del hombre. Eso es lo que necesitabas exclamó tía Mónica, al verlo entrar, y después de escuchar el malentendido y sus consecuencias narradas. Déjalo, Candido, buscar otra vida, otro trabajo. Candido en realidad había querido hacer otra cosa, no por el motivo del consejo, sino por el simple placer de cambiar de ocupación, sería una forma de cambiar de piel o de persona. Lo peor fue que no pudo encontrar nada a la mano que pudiera aprender rápidamente. La naturaleza siguió adelante, el embrión creció, hasta pesar mucho sobre la madre, antes de nacer. Ha llegado el octavo mes, mes de angustias y necesidades, menos aún que el noveno, de cuya narración también prescindó. Es mejor decir sólo sus efectos. No pueden ser más amargos. No, tía Mónica gritó Candido, rechazando el consejo de que me resulta difícil escribir, y mucho menos que mi padre lo escuche esto nunca. Fue en la última semana del último mes que la tía Mónica le dio a la pareja el consejo de llevar al niño que nació de rodados enjeitados. En verdad, no podía haber palabra más dura para aguantar a dos jóvenes padres que acechaban al niño, para besarlo, abrazarlo, verlo reír, crecer, engordar, saltar. Desechar que rechazar como... Candido abrió mucho los ojos a su tía y terminó golpeando la mesa de la cena. La mesa, que era vieja y desarticulada, estaba a punto de desmoronarse por completo. Clara intervino. La tía no habla mal, Candido. No. Porque malo respondió la tía Mónica. Para bien o para mal, sea lo que sea, digo que es lo mejor que puedes hacer. Lo debes todo, falta la carne y los frijoles. Si no hay dinero, ¿cómo va a crecer la familia? Y luego está el tiempo, después, cuando tengáis una vida más segura, los niños que vengan serán recibidos con el mismo cuidado que este o más. Este estará bien creado, sin que falte nada. Entonces, la rueda de los espósitos es una especie de playa o un montón de basura. Allí no se mata nadie, nadie muere por nada, mientras que aquí está bien morir si se vive de hambre. De todos modos. La tía Mónica terminó la frase encogiéndose de hombros, se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Ya había insinuado esa solución, pero era la primera vez que lo hacía con tanta franqueza y falta de amabilidad, crueldad, si el lector lo prefiere. Clara le tendió la mano a su esposo, buscando aliento, Candido Neves hizo una mueca y llamó loca a su tía, obviamente en voz susurrante. Su ternura fue interrumpida por alguien que llamó a la puerta principal. ¿Quiénes? preguntó el marido. Soy yo. Fue el dueño de la casa, acreedor de tres meses de renta, quien vino en persona a amenazar al inquilino, quien permitió la entrada al arrendador. No es preciso. Haz el favor. El acreedor entró y se negó a sentarse, miró los muebles para ver si le daba algo a la prenda, pensé que valía poco. Vino a cobrar las rentas adeudadas, no podía esperar más, si dentro de cinco días no le pagaban, tendría que desalojarlos. No había trabajado para complacer a los demás. Al verlo, nadie diría que era el dueño, pero la palabra suplía lo que le faltaba al gesto, y el pobre Candido Neves prefirió callar antes que replicar. Hizo una inclinación de promesa y súplica al mismo tiempo. El dueño de la casa no cedió más. Cinco días o calle repitió, poniendo su mano en el pestillo de la puerta y saliendo. Candino salió después. En estas pujas nunca llegó a desesperarse, calculó sacar un préstamo, no sabía cómo ni dónde, pero era ambicioso. Demasiado, recurrió los anuncios. Encontró varios, algunos ya viejos, pero en vano los había estado buscando durante mucho tiempo. Consumió unas pocas horas en vano y regresó a casa. Después de cuatro días, no encontró soluciones, acudió los amigos del propietario, llegando no más que a la orden de abandonar el inmueble. La situación estaba exasperada. No pudieron encontrar una casa para alquilar, ni encontraron a nadie que les prestara una, era ir a la calle. No contaban con su tía. La tía Mónica fue al cubículo de una anciana acomodada en la parte trasera de la cochera, a los lados de un patio. También tuvo el procedimiento mayor de no decir nada a los dos, para que Candido Neves, en la desesperación de la crisis, comenzara por rechazar a su hijo y terminará encontrando algún medio seguro y regular de obtener dinero, enmendar la vida, en fin. Escuchó las quejas de Clara, sin repetirlas, es cierto, pero sin consolarlas. El día que se vieron obligados a abandonar la casa, la noticia del regalo los impactaría y dormirían mejor de lo que pensaban. Así sucedió. Echados de la casa, fueron a la sala de favores, ya los dos días nació el niño. La alegría del padre fue enorme, y también su tristeza. La tía Mónica insistió en entregar el niño a la rueda de los espósitos. Si no quieres tomarlo, déjamelo a mí, iré a la rueda dos barbonos. Candido Neves le pidió que no, que esperara, que él mismo la llevaría. Note, lector, que era un niño, y que ambos padres deseaban precisamente este sexo. Le dieron un poco de leche, pero como llovía por la noche, despertó a su padre para llevarlo a la rueda de los espósitos la noche siguiente. Entonces revisó todas sus notas de esclavos fugitivos. Las propinas eran en gran parte promesas, algunos llevaban la suma escrita y magra. Uno, sin embargo, subió de valor. Era una mujer mulata, había indicios de gesto y vestimenta. Candido Neves lo había estado investigando sin mejor fortuna, y había abandonado el negocio, imaginó que algún amante de los esclavos se la había llevado. Ahora, sin embargo, la nueva visión del monto y la necesidad del mismo animaron a Candido Neves a hacer un gran último esfuerzo. Salía por la mañana a observar e indagar por la rueda Largo da Carioca, la rueda Oparto y la rueda Ajuda, por donde parecía andar, según el anuncio. No lo encontró, solo un farmacéutico de la rueda Ajuda recordaba haber vendido un gramo de cualquier medicamento tres días antes a la persona que tenía los signos indicados. Candido Neves parecía hablar como el dueño de la esclava, y cortesmente le agradeció la observación. No era más feliz con otros fugitivos de recompensa incierta o de poco valor. Regresó a la casita triste que le habían prestado. La tía Mónica había arreglado ella misma la dieta de su nueva madre, y ya tenía al niño para llevarlo a la rueda de espósitos. El padre, a pesar del acuerdo hecho, apenas podía ocultar el dolor de la contemplación. No quería comer lo que la tía Mónica le había aguardado, no tenía hambre, dijo, y era cierto. Consideró mil formas de conservar a su hijo, ninguno lo hizo. No podía olvidar el mismo albergue en el que vivía. Consultó a su esposa, que estaba resignada. La tía Mónica le había pintado la crianza del niño, la miseria sería mayor, y podría suceder que el hijo encontrara la muerte sin remedio. Candido Neves se vio obligado a cumplir su promesa, pidió la mujer que le diera a su hijo el resto de la leche que bebería de su madre. Así se hizo, el pequeño se durmió, el padre lo recogió y se fue en dirección a la rueda dos bárbonos. Que pensó más de una vez en volver a casa con él, es verdad, no menos cierto es que lo envolvió mucho, que lo besó, que se tapó la cara para preservarlo de la serenidad. Al entrar en la rueda guardabela, Candido Neves comenzó a reducir la velocidad. Te lo daré tan tarde como pueda, murmuró. Pero como la calle no era infinita ni larga, llegaría a su fin, fue entonces cuando se le ocurrió entrar por uno de los callejones que conectaban aquel con la rueda juda. Llegó al final del callejón y, girando a la derecha, hacia el largo de la juda, vio la figura de una mujer en el lado opuesto, ella era la mulata fugitiva. No doy aquí el entusiasmo de Candido Neves por no poder hacerlo con verdadera intensidad. Basta un adjetivo, digamos enorme. Cuando la mujer se hundió, él también se hundió, a unos pasos estaba la farmacia donde había obtenido la información que mencioné anteriormente. Entró, encontró al farmacéutico, le pidió que tuviera la amabilidad de guardar al niño por un momento, vendría por ella sin falta. Pero, Candido Neves no le dio tiempo a decir nada, salió rápidamente, cruzó la calle, hasta el punto en que pudo atrapar a la mujer sin armar un alboroto. Al final de la calle, cuando bajaba por San José, Candido Neves se le acercó. Era la misma, era la mulata fugitiva. Arminda rugió, como lo llamó el anuncio de fugitivos. Arminda se volvió sin malicia. Fue sólo cuando él, después de haber tomado el trozo de cuerda de su bolsillo, lo tomó de los brazos de la esclava, que ella entendió y quiso oír. Ya era imposible. Candido Neves, de manos robustas, le amarró las muñecas y le dijo que caminará sin alboroto. La esclava quiso gritar, parece que incluso dejó escapar una voz más fuerte que de costumbre, pero comprendió enseguida que nadie vendría a liberarla, al contrario. Entonces ella le pidió que la dejara ir por el amor de Dios. Estoy embarazada, mi señor exclamó. Si vuestra señoría tiene un hijo, os ruego por el que me dejéis ir, seré tu esclavo, te serviré todo el tiempo que quieras. Libérame, mi joven señor. Seguir repitió Candido Neves. Liberarme. No quiero retrasos, sígueme. Aquí hubo una lucha, porque la esclava, gimiendo, se arrastraba a sí misma ya su hijo en su vientre. Cualquiera que pasaba o estaba en la puerta de una tienda entendía de que se trataba y naturalmente no acudía. Arminda no dejaba de afirmar que eras muy malo y que probablemente la castigarías con latigazos, que en el estado en que se encontraba sería peor de sentir. Seguramente te haría azotar. Usted es el culpable. ¿Quién te dice que tengas hijos y luego huyas? Preguntó Candido Neves. No estaba en un ataque de risa, por su hijo que había estado allí en la farmacia, esperándolo. También es cierto que no estaba acostumbrado a decir grandes cosas. Arrastró al esclavo por la ruada dos oribes, hacia la ruada alfandega, donde vivía el amo. En la esquina, se encendió la pelea entre ellos, la esclava puso los pies contra la pared, retrocedió con gran esfuerzo, en vano. Lo que consiguió fue, a pesar de ser la casa de al lado, dedicar más tiempo del debido a llegar hasta allí. Llegó, por fin, arrastrada, desesperada, jadeante. Todavía se arrodilló allí, pero en vano. El señor estaba en casa, atendió la llamada y el rumor. Aquí está el esclavo fugitivo, dijo Candido Neves. Es ella. Mi señor. Vamos, entra. Arminda cayó al pasillo. Allí mismo, el amo del esclavo abrió su billetera y sacó los cien mil reis como bono. Candido Neves se embolsó el dinero, mientras el amo le decía nuevamente al esclavo que entrara. En el suelo, donde permaneció, con miedo y dolor, y después de un tiempo de lucha, la esclava abortó. El recién nacido entró a este mundo sin vida, entre los gemidos de la madre y los gestos de desesperación del dueño. Candido Neves vio todo el espectáculo. No sabía qué hora era. Fueran lo que fueran, tenía que correr a la ruada a Judá, y eso fue lo que hizo sin querer saber los resultados del accidente. Cuando llegó, vio al farmacéutico solo, sin el hijo que le había dado. Quería ahogarlo. Afortunadamente, el farmacéutico explicó todo a tiempo, el niño estaba adentro con su familia, y ambos entraron. El padre recibió a su hijo con la misma furia con la que poco antes se había llevado al esclavo fugitivo, otra furia, naturalmente, una furia de amor. Él le dio las gracias rápidamente y sin agradecimiento, y se fue a toda prisa, no a la de los espósitos, sino a la casa de préstamo con su hijo y el aguinaldo de cien mil reis. La tía Mónica, después de escuchar la explicación, perdonó la devolución del pequeño, ya que había traído los cien mil reis. Dijo, es cierto, algunas palabras duras contra el esclavo, a causa del aborto, además de la fuga. Candido Neves, besando a su hijo, entre lágrimas reales, bendijo la fuga y no habló del aborto. No todos los niños sobreviven la tía su corazón. Si te gusta nuestro canal, suscríbete, me gusta, activa la campanita para recibir nuestras novedades.